Macro Mercado, cuanto más compras, menos pagas. SAP, la emergencia de todos. Y desde Meier Brew Bar estamos recibiendolos en un nuevo programa de Free Time TV, dándoles la bienvenida y agradeciendo que nos abrieran las puertas de este precioso lugar. Agradecer a Jonathan Chacón, amigo de la casa, por recibirnos en este lugar que vos podés disfrutar de jueves a domingos aquí en la Ciudad de la Costa, una cervecería con las mejores cervezas artesanales. Vení, date una vuelta. Y en pantalla ya tenemos imágenes de los adelantos del programa del día de hoy. Estuvimos en el estreno de 5gays.com en el tinglado. Machado Nahuar festejó sus 20 años de trayectoria. Llega la franquicia japonesa Kumon a Uruguay, país 53, Kumon en Uruguay. Y de la mano de Mauricio Larregui seguimos recorriendo el interior de nuestro país en el decimocuarto encuentro de escultores en Palmar, Soriano. Presenta Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Y arrancamos con todo este programa de Free Time TV previo a tomarnos una cervecita aquí, en este lugar que te espera de jueves a domingos con las mejores cervezas artesanales. Nos vamos al teatro porque estuvimos de estreno y quiero contarles que 5gays.com estrenó en el teatro El Tinglado. Va todos los sábados a las 23 horas bajo la dirección de Rafael Pense con Nacho Cardoso y un gran elenco del cual me enorgullece formar parte. Vamos a compartir lo que fue el estreno de 5gays.com nuevamente aquí en nuestro país. Es la primera vez que estoy nervioso para hacer una nota. Ustedes saben que este señor debuta esta noche en teatro. ¡Debuta! ¿Eh? Mirá. ¡Mirá! ¡De quién te burlaste! Mirá con quién es. ¿Con quién? Bienvenido. ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? No, pero no lo dije por modestia, lo dije porque al revés. Mirá, mirá lo que había. La ansiedad de este momento. En tu casa prácticamente, ¿no? El Tinglado. Salís afuera y ahí tenés dos lugarcitos arriba. Está el monopolio Atkinson. Bueno, sí, es como mi casa ya hace varios años con humorísimas, con los espectáculos de humorísimas, pero bueno, contento y feliz de sumarme a este nuevo desafío, donde después de tantos años no voy a ser un personaje de mujer, siempre haciendo transformismo, así que feliz de hacer un personaje. Tampoco tan alejado, ¿no? No muy alejado, pero si al público le va a ver la cara de él, la cara, esa cara que a mí. El otro día del ensayo lo pensaba yo. En el primer ensayo, me acuerdo que yo lo vi cuando lo estuve acá al lado mío cerca, dije, lo que es la piel de este chico, pese a todo el maquillaje y todo lo que se pone, mirá lo que es, es espectacular. Y esta locura de Rafael, de VolverCon5Gays.com, una obra, una comedia que dejó la vara alta. Dejó la vara muy alta, se estrenó hace mucho tiempo atrás en Madrid y de ahí en más ha hecho un camino, bueno, primero por toda España, que ha tenido un elenco maravilloso de actores allá y ha sido aceptada y aplaudida por toda España. Y él con la obra en gira ha podido poder verlo y yo enterándome por él y hasta viendo fotografías y grabaciones. Luego vino la versión argentina, esa versión vino hasta Punta del Este y después yo les fui empezando a decir, a ver, ¿cuándo hacemos la versión en Montaigüero? En Montaigüero, en Uruguay. Y bueno, allá en el 2011 se pudo hacer, fue maravilloso lo que pasó. Y me parecía que bueno, que el tiempo había pasado y viste que había generaciones que tenían que, nuevas y público, como dicen que el público se renueva, bueno, había que hacerla y conversamos con la gente de acá del Tinglado y llamamos el elenco, entre otros te llamamos a vos y aquí estamos, a punto de... Todos nos reunimos en la casa del señor, Pablo, para festejar la despedida de soltero de nuestro amigo Mauricio que se va a casar con una mujer. Gran detalle, claro, es algo rarito lo que va a suceder, ¿no? O sea, como dice el personaje, somos todos amigos, hace mucho tiempo que nos conocemos a través de internet, todos tenemos diferentes edades, todos tenemos características diferentes como todos los seres humanos y esta obra no habla de otra cosa justamente que de eso, que de las relaciones humanas. La obra se llama 5gays.com, pero somos 7 actores, porque hay gente que te dice ¿Cómo son 7 y la obra se llama 5? Bueno, hay obra que se llama Romeo y Julieta, igual trabajan mucha más gente. Hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Filmá un poquito para allá, porque Joaquín no quería hablar, pero mostrámelo un poquito que está allá sentado. Saluda Joaquín, ahí está, está repasando letra. Y preparándose. Presentó Círculo Católico, afiliate llamando al 1870. Continuamos con más Free Time. En pantalla tienen lo que va a ser el gran lanzamiento con una promoción de 3x1. Sí, Kenia Juice llega con todo y ustedes no se lo pueden perder este gran lanzamiento a partir de las 15 horas. Por supuesto Free Time va a estar presente filmando lo que va a ser esta locura. Este 3x1 de Kenia Juice. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida continuamos con más Free Time TV. Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que va a ser.